Música Música Como duele, como duele el corazón Cuando no tiene entregado Pero no olvides mujer, que algún día dirás Ay, 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 como duele el amor Ay, por eso es mi alma 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 Como duele el amor Ay, por eso es mi alma 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 Cómo duele el corazón Cómo duele el corazón Ay, por eso es mi alma 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 Ay, por eso es mi alma